Vamos a tener de nuevo a Chrisby, a quien no pudimos disfrutar mucho de la partida por problemas de stream, pero ya que estamos ready, vamos a disfrutar con todo. Definitivamente con todo. Vamos a ver, si no me equivoco, a otro héroe del tiempo. Perversión Caricatura, amigo. Bros. L.S.T. Bros. Es que maciza esa camisa. Yo tengo también a Pikachu y a Mario. No, esa debe estar abajo, amigo. Gracias. Gracias. Vamos a tener a un personaje muy famoso de Legacy ahorita en el stream. Es un jugador muy defensivo, muy relajado, quien ya en uno de los torneos anteriores, que era el Summit, ya que en el Summit, uno de los jugadores que hizo un offset, logró eliminar a Sean, a Loser's Racket. Y Sean sabemos de que ha quedado primer lugar en muchos torneos ya. Vamos a comenzar con el pattern check. Muy emocionados, yo creo que están avanzando bastante los juegos por otros lados. Sería interesante saber quiénes han ganado todas sus partidas en las otras pools. Hay muy buenos jugadores. Hay pools de la muerte. Hay brackets que están súper complicados y difíciles. El equipo de Legacy disfrutando hoy el estreno de su camiseta oficial como equipo. Bueno, aquí miramos a Chris con su nombre Inclin y Broz con Toon Link. Tenemos a varios héroes del tiempo jugando en todas partes y vemos a Broz utilizando el enlace caricatura, como es llamado Toon Link. Con Chris y utilizando esta vez a Inclin, ya no es Palutena. Y ha comenzado el juego, están en Battlefield. Cae en buen damage. Bueno, Boomerang, de parte de Broz está haciendo los proyectiles bastante... Ayer tuve la oportunidad de jugar con él, tiene bastante uso de sus pesos. Usa bastante la bomba, el Boomerang, que es como debería ser. No, claro. Es parte del move de Boomerang. Entonces, no solo un spacing, pero un stage control. Bueno, vemos a Broz siendo un poquito precavido. Tira el Boomerang, cae con la bomba. Ahora, el backer, bueno, de parte de Inclin, Chris y utilizando al Inclin Camarillo. Graba la bomba de nuevo, le va a explotar en la cara, la tira a tiempo. Honestamente, ambos de este juego están súper pegados y ambos son personajes que son... Tienen sus skills, pero son rápidos. ¿Cómo podemos ver ahí? ¿El Roller? Ah, F-Mash. Clásico. Al que sí le tengo miedo, es ese tipo de fear que hace Tundin que al momento de agarrarte con una bomba. Y por allá podemos ver cómo Cromatic acaba de llevarse el gane celebrando Legacy con Honduras. Honduras Gaming y Legacy celebrando el gane de Cromatic. Tiene otro héroe del tiempo. Cuando vemos cómo Broz aquí está teniendo un poquito de problema para poder sacar su primer stop. Buena bomba. Quiere conectar el fear. No es suficiente. Está recibiendo un par de damage. Tiene que hacer el confirm. Con Becmano. Quiere hacer cero. Bueno, Up-Bear. Broz llevándose la primera kill. 56%. Boma para arriba. Huye. Y el hookshot a donde estaba Broz. Está siendo conectado en el aire. No, Up-Bear. 90%. Tiene que caer con Downer para poderse esquivar. Está en la orilla. Buena air, Doug. No es suficiente. No sé si lo has notado, pero Crispy tiene una extrema paciencia con los proyectiles de Broz. Avanza el juego de Broz. Tiene demasiado porcentaje arriba. 143%. Está a la orilla de poderse eliminado. Logra esquivarse de air, pero no llega al edge. Excelente, edge guard. Estamos ahorita en el último stack de Broz. Vienes en problema con Crispy. Un oponente difícil. Lo hemos visto en las Cruz Dattles. Torneo regional. En los que se ha visto involucrado. Y siempre ha ido un poco bien. Muy buen combo de parte de Broz. Lo tiene 61. Tiene que hacerlo un poco más. Cae la bomba de nuevo. Tiene el porcentaje perfecto. Esquiva la bomba bien. Uy. Jack Binkley que es tan molesto. Amplifica el damage y cae en la bomba. Hace el roll para poder conectar. Vienes, forward smash, pero no es suficiente para poder eliminar. Quiere caer con la bomba. Uy. El up y un poquito muy temprano en la orilla. Crispy haciendo todo lo posible por llevarse esto. Vienes, forward smash. Broz está acercándose poco a poco de nuevo y acortando la diferencia. Broz diciéndole no, hoy no. Ya no tiene salto, pero el up y es suficiente. Lo está sacando del stage. Vienes, hookshot. Pero esa recuperación de Inklin se puede hacer de donde sea. Uy. Vienes, facing con Boomerang para esquivarse el robo. Las flechas. El up tilt. Poco a poco damage. Broz es experto alargando estos juegos. Va a poderlo hacer en esto. No conecte el two frame. Buena de parte de Chrisby llevándose la primera pelea en contra de Broz. Vienes, vienes. Este primer juego para Chrisby, Tegucigalpa, llevándose el primer gane con Broz aquí de San Pedro Sula. Igual hay un tipo de rivalidad entre estos. Hay un tipo de competitividad. Quiero ver quién va a ser el siguiente pick. Quién va a ser, qué va a utilizar. Si Broz va a decidir por alguien más. Uy. Quiere tirar a la vaca. Podría ser Broz utilizando a King Dedede. Sí va a ser. Va a usar a la vaca en este juego. Vamos a ver cómo le va contra este Inkling con este pick. Interesante. Pero al mismo tiempo tiene sus downs. Porque Dedede es un combo material para cualquier personaje del juego. No me vería. Es especial para Inkling, pero veremos que todos pueden lograr con 60% already. Dime. O sea, Ñame está. Al inicio. Lo usa muy bien. ¿Y sabes qué pasa bastante con, entre comillas, la vaquita? Aquí te dicen. Sí. Que no mucho lo usan. Es un poquito más impredecible cuando alguien hace ciertas cosas como son personajes grandes. Sí, es más o menos la ventaja de un personaje que nadie usa, porque MU EXPERIENCE y el oponente no tiene EXPERIENCE EXCELENTE. ¡DOWN SMASH! ¡Está viendo! Cómo él está jugando a Bros totalmente diferente con King Dedede que lo que era con Tuning. Yo creo que se nota la experiencia que tiene con él. Porque que sabemos Bros, no sé si usaba Link, ¿no? Bros utilizaba Link. Sí, correcto. Hasta ayer le vi King Dedede y la verdad que es un poquito amenazante porque no sabes qué es lo que hace y más hace Backer. Te hace damage de poco a poco y cuando menos la esperas te puede eliminar y está agarrado por el rodo. Sigue manteniendo su ventaja porque se está viendo Chris y ya lo tiene 57%. Cae de nuevo. Igual no es como que King Dedede va a ser eliminado al 100%, tiene que tener un poco más. O a ver si me cae la boca también. ¡Uy! Conecta. Se extiende el frame, cae con el gordo. Se recupera pero ya lo tiene 74%. Logra cargar el Link. Se está alejando, tiene un buen espacio con él. Sabe que no tiene que acercarse a lo tonto. ¡Uy! Conecta de nuevo el gordo. Tiene con rodo. Back throw. Back air eliminar. ¡Miradlo! Tirando air attack. Y conecta el confirm de Ingrid. Vemos como sigue Bruce tratando de hacer esos back airs gordos. Short hop back air. Tirando gordos para poderlo intimidar. ¡Haz mal! ¡Haz mal! Tiene que recibir poco damage y conseguir esta kill. Pero la presión le puede mudar. ¡Uy! Lo ha sacado un smash. Excelente, Yablog. Y al mismo tiempo... ¡Uh! Buen edge guard con el gordo. Buen tic. Con el rodo no lo logra plantar, esta encima de el. Quiere caer con back air pero no es suficiente. Set up y semelage la bomba no conecta. Buen block Están bien tranquilos los dos Porque aquí saben que cualquiera puede llevarse ese kill Y ahorita ya Chris Logró retomar El juego porque la ventaja que tenía De un stop totalmente la robó No claro, parece que Chris Después de perder el super no stop Uy lo agarra de nuevo La misma kill No hay que quitar el shield Nunca Uy a perder bros Bros todavía tiene oportunidad El primer juego fue para Chris Pero bros tiene la oportunidad todavía de mantenerse Buena con el gordo Suendo totalmente empatado Buen near Ay de nuevo Estaba flexing el King de Vivi lo hizo Uy bien con el gordo Están totalmente igualados Pero King de Vivi creo que puede matar un poco más rápido No claro Este hammer es demasiado fuerte Puede matar En realidad puede matarlo ahorita Entonces con todo va Con cualquier smash attack sería el kill Yo creo que tiene que tenerle miedo al rodo Y no conseguir esa tercera death Gordo conectando Puede ser para bros este juego A el gordo Se va a poner impaciente No, no Vuelta a caer Uy sale un poco antes Web parry Está conectando con esos backers Está fuera de stage Conecte el gordo Y el stage fight para bros Logra llevarse el gane Está aguantando Y vamos ahora al tercer game Prova desde nuevo con la vaquita Se notó que Chris B Quería lograr con el splat bomb Off stage Pero bros pudo identificar la situación Tiró el gordo al edge Y logró poniñarlo Fue muy buena parte de bros Gente que siempre me ha parecido molesto Jugar contra el gordo Hay ciertos King de Vivi que hacen ese spam Del gordo Te dejan desde el otro lado Solo se corren Te tiran el gordo ¿Y qué vas a hacer? Es molesto Online es súper molesto Pero bueno Vamos a continuar ahora Para el tercer juego Queremos ver cuál va a ser El stage que van a escoger Ya se han decidido Veremos si hay algún Carter pick O se mantendrá Parece que no El arma secreta Aquí somos fanáticos de CL Tenemos a otro A Dolphin 3, 2, 1 Go Estamos ahora En tercer juego Chrisby y bros Chrisby yéndose de nuevo Con su inclin Yo creo que iba a tirar palotena O algo así Pero aparentemente Cuando de verdad Lo tomes en serio Está sacando a Ahora Ahora Brawl siguiéndose con su link Ese es el personaje Que yo hoy conocía Pero no sé Si es como su arma secreta Si es su último recurso Si no quiere que Chrisby Se acostumbre a sus personajes Yo creo que sintió Que ella se la había acostumbrado Y por eso hizo el cambio No, claro Es la mentalidad De No haría de los jugadores Nunca Que lean su Character Entonces Es por eso que Puedo decir Que Chrisby usó A palotena Contra Julen Hace poco Buen combo Con el boomerang Bruce haciéndole Poco a poco damage Esto es la manera En la que juega Bruce Y la que creo que Estamos acostumbrados A verlo Claro Con Spacey Tiempo Entonces esperarse Y pues Lograr el momento Bruce recibiendo damage Pero sabemos Que es experto En mantener Que esto se alargue Muy grave De parte de Chrisby Quiere conectarla A Austin No es suficiente La bomba Y conecta Se lleva el primer stock De Usigalpa Represento a Chrisby Estamos ahora En la segunda stock Para Bros Pero ya tenemos A Chrisby Con 114% Y esto puede ser suficiente Cuando escuchamos La voy atrás Bros Fíjate que se recuperó Que tenía aquí La ventaja Chrisby Pero vemos a Bros Como un poquito más Olvida todo Lo que acabo de decir Le acaba de recuperar Todo el damage Que tenía Y está empatándolo De nuevo El burn Cae la bomba Lo quiere esperar Hace de nuevo El hit Uy No lo va a dejar Recuperar Se tira la bomba Bros No es suficiente Y le logra sacar Una earn kill Muy rapidísimo Lo hizo prácticamente Sin perder un porcentaje Winkner de parte de Bros Tiene que conectar Y tiene que conseguir Este kill más rápido Sin recibir tanto damage Esta es la oportunidad Que él podría tener Este juego de cualquiera Sabemos que El ganador de este set Va a ser el de este juego Estamos en el tercero Vamos ahora Bros Logró conseguir la kill Sin recibir mucho damage Ahora tiene que jugar Un poquito más safe Pero dice Chrisby No Te voy a eliminar ahorita Ya lo tienes 63% Pero Bros regresa al stage Y está safe Está en el centro Puente off the attack Tiene la bomba enfrente Tiene que saltar Para llegar donde él Y Bros dice No, yo me voy al otro lado La bomba logra fallar No está en juego la bomba Pero sí La paint bomb Y está desde el otro lado Smash está cargado El smash no funciona Está en la orilla Todavía sobrevive Hay que tener cuidado Con cualquier cosa Podría eliminar F-Smash De parte de Bros No es suficiente Está en el aire Cuidado que te puede Conectar arriba Hace un roll Theo lo agarra de nuevo Off-air De Chrisby Y Bros eliminado En este tercer juego Y Tegucigalpa Se lleva este gane Felicidades a Chrisby Ha tenido dos ganes Aquí en el stage Y mira lo que se viene Mira lo que se viene En escenario